¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, Oscar. Hola, Vero. ¿Cómo estáis? Ahí está, el hombre encerrado. El hombre encerrado en mi estudio aquí. Hoy está menos rojo, ¿no? O no. El cielo está un poco más clarito ya. Ya está un poco mejor, pero las noticias siguen diciendo que la calidad del aire no es muy buena y no recomiendan salir a la calle por mucho tiempo. O sea que os podéis imaginar, hay como un pequeño lorcillo a ceniza ahí por el ambiente y, bueno, una cosa más, ¿no? 2020, chicos. Vamos para adentro, chicos. Pues nada, por suerte tenemos aquí los mundos de Quill donde podemos perdernos en varios mundos y varios estilos distintos, ¿verdad? Hay un artista que se llama Matt Saffer que hace un estilo muy chulo y me encanta porque es muy diferente a las otras cosas que hemos visto. Pero antes de darle, quiero enseñaros una cosilla. Se ha marcado. Venga. Antes de darle, quiero enseñaros una cosilla rápida. ¿Os parece? Venga, dale ahí. Mira tú. Está genial. Qué bueno. Joder. Qué honor. Es la primera vez que me veo en caricatura. Con huequitos y todo. Genial. Madre mía. Y la banana. Esto no estaba... Esto hay que avisarlo. Qué máquina. Esto no está planificado, ¿eh? Oh, Dani, muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué bonito. Y me imagino que eso es público. Eso es público. ¿Lo podemos ir a visitar o...? Tengo que agrupar los ojos y el careto para poder moverlo todo. Es buenísimo. Pues ahora cuando acabe esta retransmisión le voy a dar al Publish y va a ser público para todo el mundo para que lo podáis ver, ¿vale? Vale, muchas gracias. He estado trabajando ahí en secreto. Y tan en secreto. Eso es algo. Ya te digo, ha sido sorpresa total. No se puede fiar ya ni de los colaboradores. No tenía la Reverb ni nada de eso, pero le he puesto la Rift ese ahí. Bien. Y mira, como homenaje. Esto se va a quedar ahí como homenaje, ¿no? De los tiempos del... Es el homenaje a la Rift, tío. Qué guay. Oye, muchísimo. Es un honor, ¿eh? O sea, que alguien como Daniel del set... Ya te digo. Yo estoy súper emocionada. Qué guay. Pues lo vamos a tener en algún momento. Es por detrás, Óscar, pero me lo he inventado. Espero que sea... No, tanto pelo no tiene. Oye, ya empezamos eso. Qué poca vergüenza. Con lo bien que había quedado. Pues sí, no voy a ver. Tampoco sé cómo sois por debajo. O sea, que también me lo he inventado un poquillo. Bueno... Bueno... Está genial. Vamos a... Sí, sí. Somos lo que... Somos como nos ven. No como nosotros creemos. O sea, que... De hecho, fíjate que yo creo que son los ojos más achilados. Porque siempre miro... Esto es lo que veis vosotros, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eso es lo que vemos nosotros. Ahí estarías tú detrás. Bueno, ahí estaría Jorge. Esto es lo que ve Vero. Echándonos la bronca de que vamos súper largos y de que nos estamos liando. Y Jorge estaría por ahí, ¿verdad? Sí. Pero vamos, es... Y esto es la vista de Oscar, ¿verdad? Me ha encantado, tío. Me ha encantado. Muchísimas gracias. En serio, es... Es un detallazo. Es un detallazo. En cuanto tengamos posibilidad de entrar... Lo publico nada más terminar esto y así lo podéis ver y ya lo disfrutáis. Pero bueno, vamos a ver esto rápido. Pues muchas gracias. Si hay tiempo todavía, quiero enseñaros el trabajo de Marc, que es un artista... Sí, sí, hay tiempo. Enseñaros lo de Marc. Detrás de lo que has enseñado ya has cuesta abajo todo. O sea, después de nosotros ya has cuesta abajo. Ya somos obras de arte. Ya está. Si queréis lo damos ahí por terminado. No, no, no. Venga, vamos para allá. Vamos a ver. No éramos buenos modelos. Me parece muy interesante este por el estilo que tiene de artístico, que es como muy diferente de lo que he estado enseñando hasta ahora. Y este tío, Matt, es uno que es arquitecto de profesión y tiene mucho background de diseño industrial. Entonces, se nota mogollón. Cuando el tío hace sus obras de Quill, podemos ver lo bien diseñado que está todo. Fíjate que el tío aquí ha hecho una arquitectura de esta casa que parece como súper eficiente y súper bonito. A mí me encanta la arquitectura, lo que es el diseño de las… Interior design, ¿cómo se llama en español? Sí, el diseño de interiores. El interiorismo. Sí, el interiorismo. Interiorismo. Y también me encanta lo que es la paleta de colores, que es súper sencilla, pero súper efectivo. Hay un azul y hay un magenta. Un magento conceptual, sí, sí. Súper bonito. Y me parece que es un buen ejemplo de diferentes estilos, digamos, artísticos que se pueden encontrar y cómo te pueden meter dentro de esta obra así como mucho más estilizada, ¿no? Sigo pensando que esta es una de las herramientas que tenemos que ponerle a muchísima gente. O sea, esto tiene que ser… De hecho, Carmack decía que le encantaba, o sea, que flipaba con lo que hacían en Quill. Ah, sí, es verdad. Tenemos que hacer el top ten y tenerla para que cuando la gente venga y la gente cuando le pongamos los visores y ahora se ponga a Quest 2, con lo bien que se va a ver, decirle mira, tío, esto es inmersión. Esto que estás enseñando con esos colores del atardecer… Y además que ningún otro medio lo vas a poder ver así. No, yo sé que hay mucha gente que sigue diciendo que éramos Dreams, ya sé yo. Nuestro compañero hizo un vídeo el otro día para quitarnos el mono. Muy muy guay. Pero es que esto es arte. Yo estoy hablando, esto ya es menos interacción, más presencia, ¿no? Es muy bonito además. Sí, no, vi el vídeo de Dreams y me pareció espectacular, ¿eh? O sea, me encantaría poder echarle mano a Dreams. Pero bueno, el Quill es la respuesta de eso, pero en el PC, ¿no? En el PC no tenemos Dreams, por desgracia. No creo ni que vaya a ocurrir nunca porque es propiedad de Sony, ¿no? Bueno, nunca se sabe que estaban hablando de… Pero bueno, nunca se sabe. Esperemos que… Esperemos que llegue al PC algún día. Pero por ahora tenemos Quill y tenemos Medio. Esta es maravillosa. ¿Puedes repetir cómo se llama? Para que la gente… Si hay alguien viéndolo y se pone las gafas ahora mismo. Pues el título creo que está mal. Esto no es el título realmente, pero bueno. Aquí se llama Quill 7er JP. Pero se llama Matt… Creo que tenía otro título. Matt Cipher. Matt Cipher. Vale, luego lo pondremos en la descripción. Sí, luego lo ponemos para que la gente… Yo siempre dejo el link para las personas para que lo vean directamente. Porque es que me está dando muy buen rollo, muy tranquilidad, ¿no? Muy de estar ahí sentado y decir, bueno, momento pandemia, pero estoy aquí sentado viendo el… Es muy relajante, sí, desde luego. Está muy guay y es una casa que realmente apetece vivir en esta casa. Ahí en un bote, ¿no? Además el tío lo hace todo a escala. Quiero decir que esa cama, por ejemplo, es de una escala real. O sea, yo me podría acercar a esa cama y tiene proporciones reales, ¿no? La silla, lo mismo. Está todo hecho a escala de tal manera que parece que el nivel de presencia es como mucho mayor. Y lo que dices tú, que apetece estar aquí, ¿no? Aquí relajado, tomándose… Mira, este señor aquí leyendo un libro, tranquilamente. Y en este paisaje, digamos, abstracto, fantástico, donde hay un cangrejito ahí que está como rebotando. Claro, es que son… Esos detalles molan mucho. Los detalles de Quill, los detalles de la gente que… Es una pasada, ¿no? Que sabéis hacer las cosas… Es que es… Mira, como… Qué bueno. Me recuerdan a los de Tempest. Ese detallito del agua, de los pequeños brillitos estos de la luna también me encanta. Y si miras al fondo, se ve como un sol atardeciendo. Hay súper bonito con esa… Qué pasada. Con ese mar ahí. Es una pieza muy recomendable. Me gusta mucho por la tranquilidad y el buen rollo que te da. Y aparte del diseño, si aprecias la arquitectura y ese tipo de cosas. Totalmente. Yo creo que también vale la pena echarle un vistazo. Y eso es lo que tenía para hoy, aparte de vuestra… De nuestra sorpresa. Esa pequeña sorpresilla. Luego, cuando llegue a casa, se lo voy a poner a mi hijo y a mi mujer. Es lo primero que voy a hacer. Le digo, mira lo que… Bueno, hombre, por supuesto. Esto es para enseñarla a toda la familia. La que nos ha liado aquí. Has cumplido tu reto, Dani. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Un día más. No, no. Un día más. Y ya te avisaremos cuando saquemos tus piececitas, ¿vale? Y luego haremos un top 10 y luego haremos un remix. Y hasta donde tú nos quieras acompañar. ¿Vale? Perfecto, tío. Venga, pues un saludo, muchísimas gracias, que te vaya bien esta semana y cuídate. Gracias. 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 Gracias.